Vamos, levanta tus manos en esta hora porque sabes una cosa, el Señor ya contestó eso que tanto anhelabas, eso que tú le estabas pidiendo, pero hermano, hermano, no te desesperes, es al tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, si no fue ayer es porque Dios sabe por qué, si no es hoy, Dios tiene tiempos perfectos, en Él tenemos un futuro asegurado, en Él tenemos vida eterna, aleluya, nadie más te ofrece vida eterna, solamente el Rey, aleluya, declara que tu milagro está hecho en el nombre del Señor, aleluya, por eso en esta hora levantemos nuestra voz de agradecimiento, yo te invito, mi hermano, que levantes tu voz y le digas gracias, Señor, gracias, 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 mi Rey, gracias, poderoso Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en mi vida, por lo que ya hiciste, Padre, pero por sobre todo, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, quiero ser, Señor, mi Dios en tus manos, una saeta abrumida, Padre poderoso, que tú me puedas ausar, Padre, cuando tú quieras, Señor Jesucristo, te adoramos, Padre, dile, Señor, tú eres santo, díselo, Señor, tú eres santo, Señor, tú eres santo, aleluya, abre tu boca, iglesia, vamos a declarar en esta hora, que el Señor es fiel, aleluya, que el Señor es santo. No te canses de adorarme, no se cansa de bendecirte, aleluya, levanta tus manos y beso, adórale, 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 dale gracias con tu adoración, exáltale, aleluya. Al que es preso, es el santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Porque no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, oh, díselo, abre tu boca y diga, Señor, no hay nadie como tú, poderoso Rey, oh, no hay nadie como tú, Señor, recibe alabanza, recibe adoración, recibe, 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 Señor, recibe en esta hora, Padre, recibe, Señor, mi Dios, aleluya, díselo una vez más, aleluya. Al que es, crece, es el santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Al que es, crece, es el santo, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Oh, poderoso Señor, en esta hora, venimos delante de ti, Señor, nos humillamos en tu presencia, Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, poderoso Rey, oh, mi Dios, en esta hora, recibe, Padre, ya tú nos has dado, Señor, ahora queremos que tú recibas. Recibe, 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 mi Rey, aleluya, Señor, aleluya, Señor, aleluya, Señor, aleluya. Solo a Él adoraré. Si antes, rezo es el santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Si antes, rezo es el santo, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Y al que es, crece, es el santo, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Y al que es, crece, es el santo, al que es, crece, es el santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Y al que es, crece, es el santo, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Y al que es, crece, es el santo, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Y al que es el santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a él adoraré. Y al que es el santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a él adoraré. Oh, no hay nadie como tu Señor, te damos las gracias Padre, te damos las gracias Padre, te damos las gracias Padre, oh su rey, aleluya, gracias Señor. Gracias Padre Señor, por tus prodigios Padre, por tu salida Señor, gracias Señor, gracias, gracias, gracias Señor. Nuestra boca se abre para agradecerte, mi rey, aleluya, gracias Señor.